buenas tardes a todos nuestros amigos de cripto noticias en nuestro canal de youtube bienvenidos todos hoy como siempre acompañado de grandes invitados para debatir un poco sobre el ecosistema de las criptomonedas de bitcoin block chains y bueno para comenzar le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy ella es pamela cleck ella se desempeña dentro de la empresa cypher trace como directora de investigaciones financieras y capacitación así que sin más preámbulos le damos la bienvenida a pamela muchísimas gracias por acompañarnos pamela no gracias por la invitación un gusto estar aquí con ustedes hoy perfecto bueno pamela vamos a comenzar con las interrogantes que la audiencia quiere saber muchas cosas sobre cypher trace y sobre toda esta labor de inteligencia que se hace a escala global sobre sobre transacciones y temas regulatorios este quisiéramos comenzar tocando un tema local acá en latinoamérica a nosotros nos gustaría saber este desde cuáles países de latinoamérica se registran mayores delitos con criptomonedas qué tipo de delitos detectan ustedes bueno los delitos que se detectan en américa latina es que varían de país a país principalmente los vemos en los países donde más se usan las criptomonedas obviamente ahí hay más delitos que van con el uso de criptomonedas entonces vemos por ejemplo en colombia muchas estafas muchos de los extorsiones eso eso se ha amplificado mucho durante la época de kobe igual vemos lo mismo en argentina este en méxico vimos hace un par de meses vimos un caso que salió a la prensa en que los los carteles un cartel específicamente estaba utilizando las criptomonedas para lavar dinero o sea para lavar ganancias de los carteles entonces lo bueno es que con la transparencia que tenemos concreto monedas e igual con la regulación que tiene méxico ya en el lugar pues vimos que ese caso se llevó a cabo y hubo un final que al final pudimos saber cuál cartel fue y cuánto estaban lavando y las autoridades competentes pudieran cerrar su caso o que nombran algunos países de la región en los que las criptomonedas son usadas en forma ascendente que nos puede decir de venezuela que también es uno de los que también lo utiliza bueno en venezuela lo que vemos es que hay mucho pp el pp o persona a persona es un intercambio entre dos personas que estamos intercambiando por ejemplo bolívares por bitcoin o bitcoin por bolívares o pesos o lo que sea entonces venezuela ha sido uno de los países donde más se usa ese método de persona a persona para los intercambios y eso obviamente debido a la crisis económica que hemos visto allá pues el bitcoin muchas veces retiene el mejor valor que el bolívar no entonces es por eso vemos mucho intercambio entre los los pp entre venezuela igual es donde hemos visto en la frontera con colombia vemos muchos cajeros automáticos de bitcoin no sé así que la gente puede salir de venezuela cruzar en cúcuta por ejemplo y hacer su intercambio y luego regresar con su con su efectivo en mano ok no hacen ustedes seguimiento a transacciones por ejemplo de criptomonedas como la que la que proclama el gobierno del petro no siguen ustedes ese tipo de transacciones no en ese momento nosotros no tenemos como la posibilidad de rastrear el uso de petro obviamente nosotros estamos viendo cómo es que se ha utilizado o la popularidad que tiene o que podría tener obviamente lleva años en que es desde que se creó pero realmente en el mercado no lo hemos visto como algo con mucho impacto no sé y eso puede ser por varias razones una de las cuales puede ser la caída o sea del precio de petro cosas así pero no vemos el petro con mayor impacto al nivel mundial en las criptomonedas entonces no es algo que tenemos para para rastrear pero obviamente como el petro se puede utilizar para evitar las sanciones sí que es algo que está en nuestro radar para para mantener ojo ok el año pasado se publicó un reporte que se dominó que se denominó el lado oscuro de américa latina ese reporte ya cumplió un año allá hablan de un análisis en profundidad sobre el ecosistema de criptomonedas en la región que ha cambiado desde entonces en la región desde hace un año para acá pues lo que ha cambiado de cobi no entonces ese reporte tenía mayor enfoque en el criber si ven el ciber crimen por la región entonces lo que hemos visto es un aumento en ciber crimen como todos nosotros hemos estado hemos estado encerrados en nuestras casas y no pudimos salir no podemos ir al súper o hacer shopping como normalmente hacíamos pues lo que hemos visto es un aumento de ciber crimen porque porque todos están conectados no es o sea nosotros estamos más y más en línea por estar más y más encerrados entonces lo que vimos durante el año 2020 fue ese aumento de ciber crimen el aumento de extorsión en línea extorsión el ransomware el año 2020 para el ransomware fue espectacular para ellos o sea ellos lanzaron varios ransomware unos nuevos unos que funcionan como casi como que se renta el ransomware que yo puedo comprar ya el malware ya hecho y yo puedo lanzar yo propio pueden lanzar un ataque utilizando el malware de otros entonces yo ni tengo que crear el ransomware lo puedo tener como una o sea es un es algo de compartir igual lo que hemos visto es que ellos igual comparten las ganancias entonces si yo creo el ransomware y te lo vendo pues yo voy a recibir 20% de lo que tú ganas con tu ataque entonces ese fue algo exponencial durante el 2020 fue realmente el año de ransomware o sea que en ese aspecto no a aparte de que se comete un secuestro de datos hay un delito doble por asociación para delinquir en ese caso si ellos están o sea uno hace el malware y luego se lo vende a otro y el otro lo puede utilizar como quiera pero yo voy a recibir parte de tus ganancias no entonces están haciendo lo que nosotros los otros le decimos en inglés ransomware as a service no así como el sas pues ahora ahora tenemos el ras que entiendo también las otras investigaciones afirman que menos del 1% del valor transferido en bitcoin proviene de delitos que hay una matriz de opinión que habla de que desde hace años que bitcoin es utilizado solamente para cometer delitos que es algo que que bueno que solamente lo utilizan para el mal es una matriz de opinión no es nueva pero ha ido incrementándose de alguna u otra forma que ha encontrado cypher trace con con respecto a esto pues sí o sea nosotros no podemos negar ni debemos negar que al principio de bitcoin o sea uno de los más grandes usos de bitcoin al principio fue en el circo road el famoso no el famoso mercado oscuro de circo road entonces ese obviamente fue una manera de adoptar a adoptar criptomonedas o sea específicamente bitcoin que por cierto fue con fines nefarios no entonces hay que reconocer esa parte de la historia de bitcoin pero lo que hemos visto es que hoy en día cuando estamos hablando de volumen o sea esa es la cosa o sea de bajar menos de un por ciento cuando estamos hablando de uso ilícito es porque el volumen de de intercambios del volumen de jugar en el mercado y todo eso que se hace de de arbitraje y todo eso es que ese volumen lo hace súper chico el porcentaje de lo que se usa para 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 fines nefarios no entonces si nosotros hemos visto lo mismo que el porcentaje es súper súper pequeño 1% yo he visto creo que creo que creo que ustedes están hablando un poco de lo que publicó uno de los competidores de nosotros que fue un punto 37 por ciento algo así no sé si es tan bajo obviamente hay uso en mercado oscuro no en los mercados ocultos obviamente bitcoin aún es la moneda preferible sin embargo hemos visto muchos de los de los de los dark web que están utilizando otras monedas como monero no el zcash porque ese es eso se pueden utilizar como moneda privada entonces sí que hemos visto un poco de la acción elícita utilizar otras criptomonedas pero cuando estamos hablando del total global no anual de dinero lavado o sea cuánto dinero se lava cada año por todo el mundo aún se usa el fiat aún se usan los métodos tradicionales o sea el uso de las criptomonedas para lavar dinero comparado con las estadísticas que que vemos para el uso o sea para el dinero tradicional el fiat es aún uno dos tres por ciento máximo o sea aún se usan los métodos tradicionales para lavar el dinero y realmente cuando estamos hablando de criptomonedas no se registra todavía como el método preferido ok si es que hay hay muchas opiniones con respecto a esto porque hay una suerte como de satanización a veces que se que se da contra las criptomonedas y cuando aún hay monedas fiat como dices que que están liderando liderando por llamarlo de alguna forma todo esto ok vamos a entrar un poco sobre lo que hace lo que hace cypher trace y qué productos ofrecen para organizaciones o individuos o personas que solicitan sus servicios podrías explicar brevemente cómo operan por ejemplo armadas entre triza o inspector cuáles son sus sus lineamientos para desde cada producto y claro pues voy a empezar con inspector primero porque allí es donde nosotros nacimos fue el primer producto eso fue a raíz de una cooperación con una agencia federal en los eeuu en 2015 y la idea era criptomonedas y poder llevar a cabo investigaciones de delitos o de movimientos de criptomonedas criptomonedas movimientos ilícitos o usos elícitos con las criptomonedas entonces ahí es donde vemos lo que yo refiero a al riesgo de transacción cuál es cuál es el riesgo de la transacción en el blockchain no entonces estamos viendo cómo se mueve y con quién está interactuando esta dirección de bitcoin o aquel dirección de bitcoin no sé con quién se está asociando los de allí podemos empezar a aplicarle riesgo y podemos rastrear las criptomonedas para encontrar su destino o igual se puede usar para saber la fuente de las monedas no si yo estoy aceptando monedas para una inversión o algo así yo quiero saber de dónde provienen las monedas son son sucias vienen del mercado oscuro vienen de un ransomware vienen de un grupo de terrorismo o peor vienen de una dirección que lleva a sanciones entonces allí eso todo eso se ve en inspector igual el centro y es algo de api no entonces estamos hablando de de poder hacer esto 100 mil veces al día no 200 mil veces al día o sea eso es algo que se usan los intercambios para revisar sus transacciones que están entrando a sus transacciones entrantes y también los las que están saliendo antes de hacer una transacción por un cliente ellos quieren saber a dónde va ese dinero porque está saliendo de su entidad no entonces ellos pueden revisar eso a través de centre y luego armada es algo que se están utilizando los bancos y también los reguladores para saber la el riesgo de la entidad o sea ya estamos saliendo de riesgo de bloqueen estamos entrando al riesgo de una entidad de criptomonedas que sea un exchange un intercambio que sea un operador de cajeros automáticos que es de un o te sé no un una entidad de trading o lo que sea podemos empezar a ver el riesgo que conlleva una entidad en transacciones en conocer al cliente en las monedas que cotiza en que si hace intercambios de bitcoin a fiat o de dólar a criptomonedas o lo que sea entonces todo eso es el riesgo de la entidad y eso se ve en armada no y luego entrisa eso es una manera de poder cumplir con el requisito bueno no requisito de recomendación de de gafi no de fan en show action task force gafi por sus siglas en español y en que hay que cumplir con la regla viajera con el trabajo en que una entidad si va a enviar cripto a otra entidad tiene que llevar la información de 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 quién viene la criptomoneda y así a quién va la criptomoneda entonces tiene que llevar toda esa información biográfica con la transacción y esa es una solución para poder cumplir con la recomendación de gafi ok pamela hace algún tiempo cypher trace hizo un anuncio que que captó atención mediática por lo por lo novedoso que fue y por lo por lo que por lo a ver por la privacidad que estaba este de velándose no cypher trace hace algún tiempo dijo que podía arrastrar las transacciones de monero como lo logran como hacen para arrastrar a monero ok sí monero para los que no saben monero es una criptomoneda privada no entonces monero funciona como bitcoin básicamente o sea en que es una criptomoneda de utx o no utx o pero no podemos ver la información no podemos ver el bloqueño siempre digo que lleva una cortina enfrente como si fuera del del mago de osno es ese que el mago está atrás de la cortina todo está allí y todo está sucediendo pero no lo podemos ver entonces nosotros realmente lo que hicimos es el primer paso en poder ver monero no o sea con varias capas de seguridad van a hacer varios pasos para poder realmente llegar a ver todo el bloque en de monero pero nosotros ya tomamos en el primer paso ya tuvimos éxito en poder ver las transacciones y nosotros ya podemos ver en los lo que se llaman los decoys no los los las direcciones que se usan para esconder la dirección actual y lo que estamos viendo se llaman green signature se firma de anillo algo así lo que nosotros podemos ver nosotros podemos ver con probabilidad cuál es la verdadera no sé nosotros básicamente estamos haciendo una escala un rango de cuál es la verdadera y cuáles son o sea básicamente de de ocultar no que se usan para ocultar eso entonces fue un logro super emocionado o sea fue un éxito pero no es el final del viaje no o sea aún tenemos mucho viaje por delante tenemos mucho trabajo aún que hacer no somos los únicos que estamos trabajando en lograr eso pero somos los únicos en en poder conseguir romper esas capas de de seguridad ok y lo que comentan me lleva a mi próxima pregunta esa herramienta que ustedes tienen de seguimiento entonces está basada en probabilidades o identifica direcciones de usuarios identifica direcciones de usuarios y probabilidades entonces estamos viendo la probabilidad que esa dirección es la verdadera de donde se proviene la transacción pero no hay un juego no hay a tres como ok ok o sea se basa de como en a nivel estadístico cual pudiese ser según una herramienta que están desarrollando la la procedencia y la ida de esa transacción correcto sí porque eso me lleva a una a otra pregunta relacionada con el tema la comunidad cripto está escéptica sobre este rastreo que le responde cypher trace a estas personas ese se podrá lograr sí o sea yo yo creo que sí mire yo sin duda tenemos los mejores ingenieros de todo el ecosistema de poder romper la primera capa yo no tengo duda que ellos van a poder expander su vista del blog chain de monero y nosotros lo estamos o sea nos lo estamos haciendo bien pero con tiempo también estamos sacando patentes por ejemplo en el trabajo que hacemos entonces no es algo que vamos a resolver hoy ni mañana pero el trabajo que hemos hecho ya demuestra que si es posible y yo creo que es el es el paso en la dirección correcta no esa patente de las que hablas son solicitadas o se van a solicitar o es algo que ya tienen en mente no ya son ya son solicitadas antes de anunciar lo que hacemos lo solicitamos ok pamela más allá de bitcoin para salernos un poco el tema de monero más allá del bitcoin recuerda cuando hubo el boom mediático con los llamados fincen files entonces más allá de bitcoin los fincen files revelaron que son los propios bancos los que han facilitado el lavado de dinero retomando un poco el punto anterior en el que decías que que eso no que el movimiento de lavado de dinero internacional en el sentido cuál es tu reflexión con respecto a esta a esta verdad del tamaño de una iglesia que revelaron los fincen files pues sí como yo ya dije y cuando comparamos la cantidad de dinero que se lava con criptomonedas en comparación con lo que permiten los bancos o sea mire hace que fue un mes capital one que recibió una una tuvo que pagar creo que eran 300 millones algo así 300 millones de dólares que tiene que tiene que pagar capital one por faltas en su programa de alede no hemos visto en la historia hsbc que han pagado bastante dinero para igual faltas en sus programas de alede entonces eso es algo o sea no es algo nuevo aún vemos que la mayoría y cuando yo hablo de la mayoría la mayoría del dinero que se lava que hay que limpiar pasa por los bancos ahora los bancos están haciendo mejor pero aún cuando estamos hablando de instituciones así de grandes es donde hay huecos no hay huecos para para jugar un poco y eso cuando ya vamos a hablar de la regulación o sea los bancos llevan décadas con regulación y aún vemos el lavado de dinero entonces es algo que se espera es algo que hay que mejorar y todos lo saben no sé eso es una sorpresa cuando salga cuando salen las estadísticas de de los montos que tienen para que tienen que pagar los bancos realmente ya no es una sorpresa tú crees que la vigilancia es un paso necesario para una mayor adopción de las criptomonedas entonces yo creo que sí mire en las personas que dicen que no quieren regulación en sus criptomonedas tienen todo derecho de decirlo pero una cosa así es lo que bueno hay así lo dicen hasta el momento que se le roban se le hurtan el bitcoin o las criptomonedas y luego son las mismas personas que dicen pero porque ese intercambio ese exchange no sabe de quién es la cuenta que recibió mi bitcoin hurtado y yo es por eso que sirve la regulación no o porque porque ellos pudieron usar los mixer no los los mezcladores para lavar a es porque por eso sirve la regulación para regular el espacio no entonces yo entiendo ellos tienen todo derecho de decirlo y obviamente hay que jugar entre regulación y previsión y también entre regulación y el concepto original de las criptomonedas no sé yo entiendo 100% pero yo creo que hay posibilidad de tener regulación buena y eficaz y aún permitir que la tecnología haga lo que la tecnología debe hacer ok ahora que tocas ese punto específico tú crees que si se si se a ver si se adoptan mayores regulaciones y fiscalizaciones esto no va a entorpecer una tecnología que aún está en desarrollo no bueno no para los reguladores que participan con la industria o que invitan a la industria a participar con la regulación o sea una de las cosas que hemos visto de gafi y yo no digo que todo que dice gafi es correcto o apropiado pero lo que hemos visto con gafi lo que hemos visto en europa lo que hemos visto en el lo que hemos visto en los estados unidos más y más es que los reguladores están invito en inventar invitando a los a los a los los creadores de block chain a las compañías como cipher 3 a los exchange no que manejan las transacciones y todos los están invitando a participar y hacerles parte de la solución de los y preguntarles oye ese tiene sentido con la tecnología eso se puede hacer con la tecnología eso lo tapa o sea lo limita a la tecnología yo creo que los reguladores que hacen eso van a crear regulación más correcta y más apropiada para el espacio y eso lo vemos más y más tú crees que desde tus perspectivas cuáles pudiesen ser si se puede llamar dilema cuáles pudiesen ser los dilemas éticos que la vigilancia block chain plantea para la privacidad individual sí o sea obviamente nosotros miren nosotros somos muy muy conscientes de la privacidad nosotros no tenemos ética da ninguna dirección con nombre de una persona nosotros ética mos eso es del nuevo culto eso es de un exchange x o eso es de un ransomware nosotros ética mos entidades no ética mos que es un y esa dirección de 123 x y gaza pertenece a pamela clay no porque eso nos apropia eso limita mi habilidad de interactuar con otras personas que no son entidades no pero las entidades ya están reguladas o sea hay una diferencia entre las personas los individuos y las y las entidades entonces nosotros tenemos una línea de no cruzar cuando estamos hablando de etiquetar las direcciones hablando un poco sobre el temor que tienen muchas personas de filtración de información de hackeo de cosas que mucha gente teme derivado de la privacidad qué riesgo es si existe por ejemplo de que la información de que ustedes manejan no caiga en manos de actores maliciosos pues mire para cipher 3 específicamente nuestro sello es jefe del ante y fishing working group creyó el iron key el usb iron key entonces él está muy muy consciente de la seguridad desde ciberseguridad entonces para nosotros eso es obviamente súper importante nosotros revisamos los clientes antes de que tengan acceso a nuestra herramienta no es que contratemos a cualquier cliente para sólo para ganar unos dólares o ganar un contrato nosotros hay países en que nosotros no podemos permitir que tengan acceso a nuestra herramienta por ejemplo obviamente estamos hablando de correo del norte de irán cosas así donde ellos no pueden ver la misma información que está viendo el fbi o el europolo interpol cosas así entonces sí que nosotros tenemos una estándar para los clientes y somos muy cuidadosos con quien tenga acceso a la información que nosotros tenemos perfecto para terminar ha habido ya 12 años desde que bitcoin fue creado y uno mira hacia atrás y uno ve cosas que hasta hace pocos años eran casi que imposibles que sucedieran o sea que un banco dijera que iba a aceptar custodia de bitcoins o que un regulador en europa iba a tener más mano dura con transacciones que bueno que pudiesen afectar a los usuarios visa mastercard tesla square tanto este acercándose a este árbol acercándose a esta a esta sombra que les está dando bitcoin a muchas personas no solamente de la parte corporativa empresarial ni de investigación regulación sino que muchas personas que utilizan bitcoin como un método para para sortear y salirse del sistema tú crees que con toda esta base cómo ves por ejemplo más allá de lo que diga el mercado cómo ves tú el desarrollo para los próximos cinco años cómo ves tú todo este asunto regulatorio que también ha traído el nacimiento de empresas como cypher tres antes pudo haber antes pudo haber estado una sola o dos o tres y ya pues pero ya los gobiernos los reguladores se están dando cuenta de que hay más ofertas para para adelantar investigaciones entonces hay como que bueno esto es nuevo pero hay empresas que nos ofrecen un servicio que nos sirve a nosotros y podemos acercarnos un poco más a qué es lo que está pasando ya dentro cómo ves tú esto para los próximos años pues yo creo que mire como como dijo llevamos sólo 12 años cuando vemos el trayecto del internet desde los años 90 o sea nosotros ya apenas llevamos una década con esta tecnología yo creo que la industria entera va a crecer cien veces más va a haber más empresas como cf3 va a haber más empresas más bancos que están dispuestos a aceptar o transmitir o hacer transacciones en criptomonedas yo no pude creer hace dos años que íbamos a tener ya un banco que quería aceptar criptomonedas no y ya estamos ya lo estamos viendo entonces realmente lo que más me asombra del espacio es el ritmo que lleva o sea todo todo eso o sea cuando estamos hablando de del sistema bancario estamos hablando de cientos de años mientras tanto en las criptomonedas llevamos sólo una década y mira cuánto hemos avanzado entonces yo creo que es imposible hace dos años no pude haber pensado en lo que lo que ya existe hoy en día de fai o sea yo nunca había pensado que el de fai ya estaría no de moda o sea eso ya es es el es la sopa de jour no entonces en los toques también sí sí exacto entonces yo no puedo predecir el futuro yo yo ya aprendí que soy pésima para para predecir lo que va a pasar pero sin duda que va a crecer el mercado y si es cien veces o doscientas veces yo no sé correcto bueno muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en esta entrevista para nuestra audiencia en youtube de escrito noticias un saludo para mí hasta la próxima vez que nos podamos encontrar y bueno muchísimas gracias a ustedes por por sintonizarnos chao gracias ¡Gracias!